La disminución en los niveles de los mantos acuíferos de la entidad mexiquense ha impulsado trabajos para recuperar el vital líquido, y uno de los métodos es la inyección de aguas tratadas. Así las capas del suelo terminan de hacer la labor de purificación, informó Dauri García Pulido, coordinador del Centro Interamericano de Recursos del Agua, CHIRA, de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. Es necesario, acotó el especialista, que el tratamiento del agua sea el adecuado para ser inyectado a través de plantas especiales. Además debe existir un análisis de la calidad del agua y las normas de carácter internacional. García Pulido detalló que el proceso de tratamiento de aguas es sencillo, y en el cual se invierten algunas horas de labor, pero el principal problema que enfrenta el gobierno del Estado de México es el alto costo que representa. Pese a que es un alto costo, se trata de un método eficaz que vale mucho la pena, cualquier esfuerzo encaminado a recuperar, aunque sea un poco del agua que gastamos, es importante. Señaló el especialista de la OAM. Por otro lado, señaló que el tratamiento de aguas residuales para su inyección en mantos acuíferos tiene mucho éxito en países como España, en donde el método ha sido utilizado por varios años. Pioneros de acuerdo con la revista UNAM, en su artículo Proyecto de planta piloto de tratamiento avanzado para la recarga artificial del acuífero, publicado en 2011 con autoría de David Correnfeld de Arman y Óscar Jorge Hernández López, En la entidad mexiquense un 46% de agua es utilizado en la agricultura, mientras que un 47% es destinado al uso público urbano, lo que representa un duro golpe a la explotación de los mantos acuíferos existentes en la entidad. Con el objetivo de minimizar tal impacto, durante la gestión del entonces gobernador Arturo Montiel Rojas fue inaugurada en el Valle de Toluca la primera planta piloto para inyectar agua tratada en mantos acuíferos de la entidad, denominada Toluca Norte, la cual fue la primera en ese tipo en América Latina con una inversión de 6 millones de pesos, y especificada con las normas NOM 014 con agua 2003, y NOM 015 con agua 2007. De acuerdo con datos consultados, se estimaba que dicha planta tendría la capacidad de inyectar 20 litros de agua por segundo a los mantos subterráneos, beneficiando así alrededor de 435.000 habitantes de la entidad. En el artículo de la revista Unamante citado, se especifica que en la zona metropolitana de Toluca-Sinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, la demanda de agua es de 3.338 metros cúbicos por segundo, lo que eleva la cantidad al tomar en cuenta los 125 municipios que conforman la entidad mexiquense. ¡Suscríbete al canal!